¡Fierro, güey! ¡Fierro, fierro! Se van a mojar, se van a mojar ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Ay, porfa! ¿Qué hago con eso, güey? Sí, no me lo juro ¿Está grabando, no? ¡Ay, güey! ¿Está grabando, no? ¡Sí, Manuel! ¡Woohoo! 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 Edgar, mira esa ropa, abuelito Agarre más abuelito porque lo vi muy cerca Ya sé, güey ¡BORRACHO! ¡BORRACHO MAYOR! Tanto que batallé para... Ya se limpió Ya se limpió Vamos a entrar a... Vamos a entrar a Altamirano Este... Nomás ser respetivo porque hay gente a caballo Y andando mal En ese plan, vamos a la ropa ¡Oigan! Sí, lo vi muy cerca de... ¡Es todo! ¿Quién le puede dar su cámara al Rorro, por favor? ¡No! ¿Dónde se cae? ¡No! Espérate ¿Se la vas? ¡Llávásela, por favor! ¡Llávásela, por favor! ¡Llávásela, por favor! ¡Llávásela, por favor!